El nuevo Resident Evil 3 tiene varios momentos buenos, pero en general se queda corto, especialmente si lo comparamos con su contraparte del 99, y aún más si lo comparamos con su antecesor del año pasado. Capcom tiene una muy buena reputación haciendo remakes de juegos viejos. De hecho, hicieron el mejor remakes de la historia en 2002. Un juego que toma todo lo de lo original y lo mejora ampliamente, pero también introduce cosas nuevas mientras se mantiene fiel a la presentación, trama, personajes, escenarios y banda sonora del original. No solo es mejor en todo sentido, sino que respeta el juego original. Y diría que esa es la fórmula que hay que seguir para hacer remakes. Preservar, añadir y mejorar. Mantener el juego que todos aman mientras lo haces mejor. Capcom puso la vara tan alta con ese juego que ahora tienen problemas para alcanzar ese nivel de calidad. En 2019 lanzaron el remake de Resident Evil 2. Y si bien es uno de los mejores juegos de los últimos años, falla como remake. La experiencia es muy diferente y varios elementos del original fueron eliminados o cambiados. Resident Evil 3 2020 hace lo mismo pero peor. Entiendo que los remakes deben hacer cambios, si no, no habría justificación de su existencia. Pero cuando tu definición de cambio es eliminar aspectos del original y no poner nada en su lugar, estás haciendo un producto objetivamente inferior. Es por eso que el remake del primer Resident Evil es tan bueno. Es una mezcla perfecta entre lo viejo y lo nuevo. Las cosas que cambian son para mejor y la experiencia termina siendo superior. En este video veremos en qué aspectos el nuevo Resident Evil 3 es mejor o peor que el original. Un aspecto que destaca Resident Evil 3 original, de los demás, es la capacidad de decidir el rumbo de la trama en ciertas partes. El ejemplo más obvio de esto es cuando el tiempo pausa y se invierten los colores. El juego le da al jugador unos segundos para elegir entre una de dos opciones y dependiendo de su decisión puede visitar nuevos lugares, encontrar nuevos ítems o cambiar cómo se desarrollan futuras escenas. Se pueden retrasar ciertos eventos o prevenirlos del todo. Se puede entrar a la misma área por dos lugares diferentes. Incluso se puede cambiar el destino de otros personajes y ver diferentes finales. Pero estas decisiones no se reducían solamente a estas elecciones binarias. El orden en el que se visiten ciertos lugares cambia las escenas que toman lugar en esos lugares. Jill puede conocer a Carlos en dos lugares diferentes. Personajes pueden morir de varias maneras diferentes. Y Nemesis puede aparecer en varios lugares diferentes. Esto le da Resident Evil 3 un alto nivel de rejugabilidad. Cada partida podía ser diferente a la anterior. El remake no tiene nada de esto. La historia es 100% lineal. Ahora, un juego lineal no es nada malo de por sí. Hay montones de juegos lineales que son excelentes. Pero en el caso de Resident Evil 3 se siente como un paso atrás. Como que Capcom no le puso ganas. Los enemigos más comunes son los zombies. Y son muy parecidos a los del remake anterior. Y eso es algo bueno. Son los mejores zombies jamás vistos en un videojuego. Su apariencia y comportamiento son muy buenos y aterradores. El problema es en los aspectos que cambiaron entre este juego y el anterior, como que, por ejemplo, se pueden desmembrar. Pero ahora las partes desmembradas desaparecen. Y los zombies que logras matar no se quedan en el piso, sino que explotan en un montón de sangre. Y la verdad no entiendo por qué. Eran mecánicas muy buenas que fueron eliminadas sin razón aparente. Los perros también son importados del juego anterior. Pero solo aparecen, creo que dos veces en toda la partida. Y lo hacen en muy pocas cantidades. Esto no tiene sentido. Son enemigos con muy poca vida, y solo son un obstáculo si pueden rodear al jugador con grandes números. Algo que nunca se aprovecha en este juego. Los leakers son un copy-paste del juego anterior, pero esto es bueno. Los leakers no aparecen en el juego original, pero son una buena forma de conectar los juegos y hacer que la historia sea más consistente. Los drain demos eran un enemigo nuevo del juego original, junto a los brain suckers. Pero en el remake fueron fusionados en un solo enemigo. Son mucho más chicos que antes y tienen muy poca vida, pero al menos esta vez sí vienen en grandes cantidades. Uno de ellos incluso tiene sexo oral con Jill. Pero solo aparecen en una sección específica del mapa, por lo que fueron un poco desperdiciados. Los Hunter Beta regresan con su diseño más moderno, aparecen en el hospital y tienen una armadura que hay que romper para hacerles daño. Me parece una buena mejora, aunque sus ataques son difíciles de predecir. Hay dos enemigos que también fueron fusionados, los Hunter Gamma y Gravedigger. Oficialmente este nuevo enemigo son los Hunters Gamma, pero se parecen más al gusano gigante del juego original. Son bastante grotescos y dan una fuerte impresión en la primera partida, pero tiene el defecto de que se elimina el único jefe aparte de Nemesis. Hay otros dos enemigos que fueron eliminados totalmente, los cuervos y las arañas gigantes. No sé qué problema tienen los remakes con estos enemigos, pero es una lástima y otra oportunidad desperdiciada para hacerle justicia a estos enemigos tan icónicos. Junto con estos enemigos desaparece el veneno, por lo que también desaparecen las plantas azules, restándole profundidad a las mecánicas de supervivencia. Pero hay dos nuevos enemigos para convencer. El primero son zombies con un parásito en la cabeza, son similares a las plagas de Resident Evil 4. Tienen fuertes ataques de cerca, por lo que hay que tener cuidado con la distancia. Hay otro nuevo enemigo, bueno, en realidad no, son los Paleheads. Fueron reciclados del DLC del juego anterior. Son básicamente zombies que regeneran vida, por lo que la única forma de matarlos es hacerle mucho daño más rápido de lo que pueden regenerar. Nemesis. Una criatura tan importante que pusieron su nombre en el título del juego. Su presencia es imponente y aterradora. Tiene una icónica introducción donde mata a Brad con el mínimo esfuerzo, y desde ese momento el jugador debe estar alerta, ya que Nemesis va a aparecer regularmente. Los lugares y momentos donde aparece dependen de las decisiones del jugador. Como todo villano, tiene sus presentaciones cinemáticas antes de las peleas importantes, pero a veces simplemente está buscando a Jill y entra por la puerta. Hablando de puertas, Nemesis fue el primer enemigo de la serie en poder atravesar puertas. O sea que puede seguir al jugador de una habitación a otra. Y si te llega a acorralar, pues buena suerte. No es un enemigo fácil de derribar. Es muy agresivo, puede usar armas, como un lanzacohetes, puede correr y esquivar disparos. Fue tan bien ejecutado que Nemesis rápidamente se convirtió en uno de los enemigos más icónicos de la historia de los videojuegos. En el remake, intentaron hacer un Nemesis muy aterrador e imponente, pero se nota algo forzado. Como el juego es lineal, Nemesis siempre va a aparecer en los mismos lugares en el mismo orden. Y sus entradas cinemáticas no se sienten naturales, sino como el comienzo de una escena de acción exagerada donde el jugador no tiene mucho control, Jill reacciona de una manera predeterminada, y cuando el jugador puede hacer algo, por lo general es correr en línea recta hasta que empiece la siguiente escena. Y la única parte donde Nemesis acosa al jugador es al principio cuando Jill explora las calles, pero es una parte muy corta y se siente como una idea tardía que tuvieron después de ver el éxito que fue Mr. X en el juego anterior. Resident Evil 3 tenía un mayor enfoque en la acción que los dos juegos anteriores. El juego todavía daba miedo y usaba las mismas mecánicas, pero era el primer ejemplo de la serie en acercarse más al espectáculo, pero era restringido, moderado. Los niveles de acción eran controlados y separados por partes de exploración y acertijos. Esto le daba tiempo al jugador para respirar, y eso es muy importante. Si la experiencia del juego es constantemente acción exagerada y sin sentido, esos momentos de acción se mezclan entre ellos y nada sobresale, todo se siente vacío. Ese es el mayor problema que tenía Resident Evil 6. Y si bien el nuevo Resident Evil 3 no llega al mismo nivel, también sufre de ese problema. La experiencia del remake se puede resumir en... Resident Evil 3 original, pero acelerado. Como si fueras a ver una guía en YouTube y pones el video al doble de velocidad. Desde el comienzo del juego es como... Oh, es Nemesis. Oh, es Nemesis de nuevo. Oh, es Nemesis por tercera, no, cuarta vez. Hola Brad. Adiós Brad. Hola helicóptero. Adiós helicóptero. Hola Nemesis. Auto se cae desde un edificio. Carlos con unas a cohetes. Es hora de arreglar el tren. Y este es solo el comienzo, los primeros 15 o 20 minutos del juego. Hacer que Jill tenga 50 roces con la muerte no hace que el juego de miedo o que Nemesis sea aterrador. Hace lo opuesto. Jill es lanzada, golpeada y perseguida incontables veces. Mierda, Nemesis incluso lanza un cohete que explota en los pies de Jill y no le hace nada. Ella siempre sale con solo unos rasguños y sigue como si nada. Incluso su actitud refleja esto. Después de casi morir 10 veces en los últimos 30 minutos, los protagonistas actúan como si fuera algo de todos los días. Piensan claramente, bajan la guardia, hacen chistes, etc. El movimiento de Jill también es un problema. Está siendo perseguida por un monstruo gigante, pero en vez de correr por su vida simplemente trota, como cuando estás llegando tarde a la escuela. Cuando el héroe o heroína, en este caso, sobrevive a situaciones imposibles una y otra vez y sigue como si fuera una pequeña inconveniencia, no hay razón para preocuparse por ellos, lo que significa que no hay tensión. Algo que el remake mejora sustancialmente son los escenarios y mapas. Las calles están más interconectadas y hay más cosas para hacer y lugares que recordar. En general, es considerada como la mejor parte del juego, pero también es la parte más corta. En ambos juegos volvemos a visitar la comisaría con el objetivo de llegar a la oficina de Stars, en el juego original con Jill y en el remake con Carlos. El remake nos hace visitar más habitaciones y enfrentar más enemigos, lo que hace que estemos más tiempo explorando la comisaría. Como bonus, podemos ver ciertas cosas que pasaron antes de que Leon y Claire lleguen a la ciudad. Por ejemplo, cómo Marvin fue mordido o qué pasó con estos dos policías en el pasillo. En el original, visitábamos el hospital con Carlos en búsqueda de una vacuna. La visita era rápida, pero con muchos enemigos. En el remake, el hospital fue ampliado y mejorado en todo sentido y lo visitamos con ambos personajes. Pero no todo es bueno. Siguiendo la tradición, remake elimina tres áreas. El parque, la torre del reloj y la fábrica. Para sustituirlos, agrega más alcantarillas y un laboratorio secreto. Ambas se sienten repetitivas después de jugar el remake de Resident Evil 2. De hecho, el laboratorio se llama Nest 2. Realmente no entiendo la lógica de tirar a la basura lugares icónicos y sustituirlos con las obras del juego anterior. Le quita personalidad al producto final. Resident Evil 3 mejoró a Jill dándole mejor movimiento, como un giro rápido de 180 grados y una mecánica para esquivar ataques. El primero era fácil de ejecutar, pero el segundo no. La ventana de tiempo para esquivar es muy corta. Hay que apretar el botón una fracción de segundo antes de que Jill sea golpeada y los controles lo hacen más torpe. El botón para evadir es el mismo con el que apuntas el arma y si ya estás apuntando, pasa a ser el botón de disparar. En una partida normal, el 90% de las veces que Jill esquiva ataques es completamente accidental. Un efecto secundario de los torpes controles. Esta es una mecánica que fue mejorada en el remake. Esquivar tiene un botón separado para evitar confusiones y se puede ejecutar en cualquier momento, pero si se ejecuta justo antes de un ataque, el juego se pone en cámara lenta y le permite a Jill devolver el ataque con sus armas. Resident Evil 3 introdujo un sistema de creación de munición. Los jugadores podían juntar pólvora de varios tipos y usar una máquina para crear diferentes tipos de munición. Esta mecánica es una de las pocas cosas que el remake conservó, pero ahora el proceso fue simplificado. No es necesaria una máquina, los personajes crean balas con sus propias manos. No sé cómo es posible, pero bueno. Resident Evil 3 tenía varios puzles, al menos uno en cada parte importante del juego, y algunos eran bastante complicados. El remake tiene solo dos acertijos y son tan simples que ni deberían estar en el juego. Los juegos de Resident Evil son conocidos por ofrecer bastante contenido adicional al completar el modo historia principal, y Resident Evil 3 introdujo el minijuego Los mercenarios, donde el jugador debe controlar a uno de los tres mercenarios de Umbrella que el Jill encuentra durante el juego principal y correr de un lado de la ciudad a otro en una cantidad limitada de tiempo y con recursos predeterminados. Sin embargo, el límite de tiempo dado al inicio es insuficiente para realizar esta tarea directamente, y el jugador debe realizar ciertas acciones para recibir extensiones de tiempo, como derrotar enemigos, rescatar civiles y explorar áreas ocultas. Es un modo de juego que fue bien recibido y varios otros juegos de la serie implementaron versiones similares de Los mercenarios. Ahora vamos a compararlo con el minijuego del remake. El chiste es que el remake no tiene modos de juego extra. Y este es un gran problema. No solo el juego principal es bastante corto, durando unas cinco o seis horas, y carece de rejugabilidad, no hay nada más que hacer o desbloquear. Bueno, hay desafíos que permiten desbloquear arte conceptual y modelos 3D, lo que se aprecia, pero no son un sustituto de los mercenarios, ni de cerca. También se pueden desbloquear dos trajes diferentes. Dos. El original tenía ocho. Si lo comparamos con el remake del segundo juego, ese mantuvo los minijuegos extras, el cuarto superviviente y el superviviente tofu, además del arte conceptual y modelos 3D. Y encima de eso, Capcom sacó un DLC gratis con otros modos de juego. Lo que sí es nuevo es Resistance. Un juego multiplayer online cooperativo donde cuatro jugadores deben intentar escapar mientras un jugador, la mente maestra, pone obstáculos en su camino. Si bien suena como que es un juego aparte, y lo es, no tiene nada que ver con el juego principal, la única forma de acceder a Resistance es comprando Resident Evil 3, por lo que se puede considerar que es parte del paquete. El problema con Resistance es que es malo y mal balanceado. Nunca vi a la mente maestra ganar una sola partida, bueno, excepto una vez que se cayó el servidor. Y la base de jugadores es muy pequeña. El sistema de progreso está diseñado como un juego de celular con loot boxes y premios inservibles. O sea, ¿quién mierda va a pagar para tener estos sprites? El nuevo Resident Evil Resident Evil 3 no vale los 60 dólares que Capcom pide, ni de cerca. Y hablo en presente porque si bien el juego salió hace casi seis meses, el precio no ha cambiado, lo que me parece ridículo. Si miras a Resident Evil 3 como un juego propio, sin compararlo con el juego original del 99, el nuevo juego está ok, decente. No es una abominación como Resident Evil 6, pero no es tan bueno como el Resident Evil 2 que salió un año antes. Pero las comparaciones con su contraparte de la PlayStation 1 son inevitables y cuando pasan, el remake queda como una cáscara hueca del juego original. Abandona casi todos los aspectos que hacen del juego original algo único y destacable. Y por eso falla como remake. No sigue la fórmula que mencioné al principio del video. No preserva bien el contenido original, no lo respeta. No añade casi que nada nuevo por encima de lo viejo, sino que reemplaza ciertas cosas, eliminando la personalidad y visión del juego original. Y si bien mejora algunos aspectos, también empeora otros. Realmente se siente como que el juego fue apurado para aprovechar las buenas críticas del remake del año pasado. El juego sería mucho mejor si tuviera más contenido, hubieran aprovechado mejor a Nemesis y no hubieran descartado tanto contenido del juego original. Es un buen juego que solo se debería comprar con un fuerte descuento y lamentablemente vivirá en las sombras de su predecesor como un remake que no cumplió con las expectativas. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Les gustó el nuevo Resident Evil 3? Déjenme saber en los comentarios. Si les gustó el video, denle un pulgar arriba y suscríbanse para ver más contenido como este. Les ha hablado Enzo Lux y hasta la próxima.